¿Qué es el Teatro Amazonas? Erigido en Manaus, la capital de la exuberante selva amazónica brasileña, el Teatro Amazonas cumple 120 años con la vocación de acercar espectáculos a todos los públicos, reservados durante décadas a la élite. Con una capacidad para casi 800 personas, es el mayor símbolo histórico del auge económico provocado por la extracción y exportación de látex natural amazónico durante el siglo XIX, cuando Brasil fue el gran productor mundial. Concebido en 1881, el Teatro Amazonas cumple el 31 de diciembre el 120 aniversario desde su inauguración en 1896, cuando la ciudad vivía un auge cultural, comercial y urbanístico, derivado de la demanda mundial por la goma que trabajadores, muchos de ellos en condiciones de esclavitud, extraían de las siringas. El Teatro Amazonas tiene hoy una labor social, acercar la ópera, el jazz, el teatro y el arte amazónico a toda la población por medio de espectáculos gratuitos o a precios muy reducidos. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex. 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 Gracias.